¿Qué es la sección de Economía? Gracias a ustedes por la invitación y como lo acabas de decir es una noticia muy positiva y es un ejemplo a seguir en toda la región de Latinoamérica, esa integración aduanera. Hay que reconocerse. Claro que hay que reconocerlo porque Honduras y Guatemala hace un año tomaron la decisión de ese dar paso adelante en algo que a veces no se entiende porque es una integración aduanera de que se trata y hoy en día estamos viendo números muy positivos y algo que se llama dando frutos. Y es única en todo el continente americano. Completamente porque si lo comparamos con Mercosur que tiene un tráfico digamos afluencia de personas o el tema de pasaportes y todo eso, la verdad que no es lo mismo ese tipo de flujo que el flujo aduanero. El aduanero significa una integración que tiene que ver desde el punto de vista de facturación, desde el punto de vista de legalización, documentos. De tiempo, porque estaba viendo que como antes se tardaban hasta 10 horas y ahora un trámite lo pueden hacer en 15 minutos. Bueno, es que todo tiene que ver con acelerar el comercio entre dos países y eso va a ser siempre un buen fruto en cualquiera de los lados. De hecho, para el tema de Guatemala las exportaciones han subido 5%, que en un país muy grande ese número es posado. Pero para Honduras el crecimiento ha sido por encima del 15% de sus exportaciones hacia Guatemala. Entonces estamos viendo un aporte increíblemente bueno para las economías de cada uno de los países. Dice, el 26 de junio se cumplió entonces este primer año de la unión aduanera, una unión aduanera que tiene muchas más expectativas, expectativas de crecer, de ampliar también los países. Bueno, en primer lugar tienes un visor que es Nicaragua, un El Salvador que está prácticamente ya con los documentos inscritos, por lo menos ya solicitó la integración. Y es que claro, ¿cómo no te vas a montar en algo que te da fructífero, que es algo muy fructífero, que es algo que te da positivismo, que te llena de crecimiento económico y que a partir de ahí empieza en cascada a darte buenos resultados en temas de empleo, en temas de bajar la inseguridad? Y claro, hay que invertir en el reto más importante que es lo que tienen estos países, la infraestructura. Todavía las carreteras y algunos puentes han sido, digamos, la piedra en el zapato para este tipo de integración. Sí, es cierto de que hoy en día cuando tardabas 36 horas en un puesto fronterizo, prácticamente en una hora ya lo pasaste. Cuando tienes un tema de documentación, como bien lo acabas de decir, 10 horas o 5 horas, ahora son trámites de minutos, pero todavía existen los retos. También es importante entender que el entorno no ha sido favorable, porque con estos números, el 5% para Guatemala y el 15% para Honduras, eso es bajo un entorno donde han habido lluvias e inundaciones, han habido crisis. Conflictos políticos. Conflictos políticos dentro de Honduras. Porque, por ejemplo, en el caso de Honduras, a final de año, luego de las elecciones, hubo toda una crisis que impactó, me imagino, la unión aduanera, el comercio. Entonces, imaginemos que ahora que acaba de suceder la reunión del SICA, de la integración centroamericana, estamos viendo que todos los altos ejecutivos han aplaudido como un ejemplo a seguir esta integración aduanera que, bueno, que da frutos. Y claro, cómo no esperar de que El Salvador quiera montarse en esta carreta o decir, yo también quiero ser partícipe de todo esto. Y bueno, Nicaragua, quitando los problemas que tiene, todavía ha manifestado o sigue manifestando el interés de ser parte de esa integración aduanera. Fíjense, ¿cuáles serían entonces esas ventajas, eso que ha hecho fructífera la unión entre Guatemala y Honduras? Bueno, para mí es clave tres cosas. Uno, el tiempo. Dos, la integración de facturación. Y tres, ser muy transparentes en los rubros. O sea, eso quiere decir que vamos a poder lidiar desde un punto A a un punto B con toda la transparencia del caso para poder agilizar el comercio. El comercio es algo de hoy. Cuando se posterga ya empieza a haber retrasos y eso quiere decir que los indicadores económicos empiezan a sufrir hacia la baja. Cuando uno es más rápido, uno puede capitalizar mucho más veloz este tipo de situaciones. Bueno, decías que persisten retos, ¿no? ¿Y cuál sería la perspectiva de que, por ejemplo, toda la región centroamericana llegue a concretarse, a unirse a esta unión aduanera, que haya una gran unión centroamericana? Bueno, no solamente el tema de la infraestructura, sino el conocimiento, tener la credibilidad en lo que está haciendo el otro lado de la frontera. Porque eso es muy importante, porque va a haber una integración. Claro, integración de rubros. Son más de 70 mil líneas de productos que están involucradas en este tema. Entonces, tiene que haber retos de credibilidad de cada uno de los países. Y, por otro lado, el tema de la inseguridad. Y el tráfico de personas es importantísimo de que la seguridad de cada uno de los puestos fronterizos ayude. Y tramite, digamos, este paso de contenedores mucho más rápido, pero volvemos al caso, Gustavo, en temas de credibilidad. Si una Costa Rica, un Nicaragua, un Salvador, no brindan esa facilidad, va a ser complicado de que exista la integración. Ya está demostrado que en un año, tanto Honduras como Guatemala han crecido su Producto Interno Bruto. Se les ha mejorado algunos indicadores de desempleo. Han mejorado los indicadores de seguridad. Y ahí están los números. 5% para Guatemala, 15% para Honduras. ¿Qué más queremos? Ahí están los ejemplos, y son ejemplos duros, son ejemplos positivos. Bueno, pero también para llegar a eso hay que ceder. Hay que manifestarse de forma lógica, real, y que todos los integrantes estén claros a dónde vamos y confiar en el par o en el país del otro lado de la frontera. Bueno, hace un año recuerdo que hablábamos de todos estos retos que tenían, de las proyecciones que se venían, y siempre había un toque bien positivo de las palabras tuyas y del análisis que presentaba. Un año después, ¿hay más futuro entonces para la Unión Aduanera Centroamericana? Claro, por supuesto. De hecho, hace un año habíamos apostado, me acuerdo en esa entrevista que pudimos realizar, apostamos a crecimientos del 1%, 1.5% de Producto Interno Bruto, y hoy estamos viendo que se están dando frutos, que estamos llegando a lo que hay que hacer. Retos, por supuesto, retos siempre van a haber, van a haber el cambio del entorno, siempre va a estar moviéndose, esperemos que no sea político, esperemos que sea ambiental o cosas esas que sean justificantes, ¿no? Pero lo que sí está claro y queda muy claro para todos nuestros televidentes es que es un ejemplo a seguir, un ejemplo que lo puede llevar un Colombia, lo puede llevar un Ecuador, lo puede llevar el sur, lo puede llevar otras personas, otros países en otros continentes, pero Centroamérica puede aprovechar que es una región pequeña, es una región rápida, de fácil acceso, prácticamente somos 50 millones de personas, digamos, si contamos un poco más allá de lo que somos, entonces se puede hacer, entonces creo que queda como una tarea pendiente para el resto de los países que conforman la región de Centroamérica que se puedan unir en esta integración. ¿Y qué le va a venir a Honduras y Guatemala? Me parece que por la inercia y si por la diospera sacamos el día, van a ser siempre números positivos. Qué bueno, ¿no? Buenas noticias entonces para este año, ¿no? El primer año de la unión aduanera, concretada ya esta unión aduanera que, bueno, tiene muy buenas perspectivas. Muchas gracias Daniel, gracias por toda la información, por aportarnos esos detalles y ese análisis en cifras de lo positivo, ¿no? Que ha sido la unión aduanera para Guatemala y Honduras y la proyección de que se expanda, no solamente a Salvador, sino a toda Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros acá en nuestra sección de Economía de C24 Noticias. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más. ¡Gracias!